¿Cómo venís? Bien ¿Cuántos viewers? 3.000 Ah, wey, andás tranqui amigo, ¿no? ¿Nombre artístico? No tengo nombre artístico, soy Tomás Massa, mi nombre en real ¿Tomás Massi? Si, Massa Massa Ah, vos sos amigo de Junior? ¿Fernández? ¿Quién es Junior? No sos el hijo de Massa No, no, no No estabas del mundo selección ¿Qué? No estabas en mundo selección ¿En la selección? No, no estoy Es mundo selección Yo soy pobre amigo Me gano la vida laburando ¿Estás ganando con esto? No, amigo No contribuyen nada, ¿no? ¿Qué? No contribuyen nada, ¿no? No, esto lo hago por amor al arte nomás ¿Te gusta salir de joda ahí con la... Con la camarita? Obvio, por eso lo hago Esta es lo más divertido Bueno, papá, un gusto Bueno amigo, suerte, me vas a romper Claro Están muy parqueados aquí Claro, gracias Estás más grueso que el dedo, Luis ¿No?